A las familias que no se sientan avergonzados, es una enfermedad como cualquier otra. Es como tener cáncer o como tener, no sé, hepatitis o cualquier cosa. Es una enfermedad y debes entenderla como tal, averiguar un poco lo que es, rodearte a los seres queridos, pero también acudir a organizaciones como la Shambles Association y tantas otras que hay, acudir a organizaciones que están ahí para las personas mayores también, que poner a los padres o a llevarlos a que hagan actividades extras, que los lleves al parque y que los lleves a que pinten, que a ellos también les agrada y ellos un poco agilitan toda su motricidad y tú también descansas. Pero no hay por qué sentirse avergonzados, como digo, es una enfermedad como cualquier otra que lamentablemente nos toca y que hay que saber manejarla y con valor y con el amor. Eso creo que es básico. Y por eso te decía, hay que evocar las cosas lindas porque es una enfermedad tan compleja de solventar como en la familiar que lo cuidas, que a veces olvidas todo, porque eso es muy difícil, es muy complejo. Entonces siempre trae esos recuerdos bonitos que tuviste de ellos, ese amor, esa pasión. La vez cuando hablaban o cuando se iban al cine o cuando salían o cuando se reían, eso es básico para poder solventar. Y el amor de los tuyos yo creo que es importante.